Música Aquí estamos en la presidencia municipal del municipio de Cheautempan y como vemos, hay unos murales pintados hacia la historia prehispánica del mismo pintados por el famoso muralista e historiador Desiderio Hernández Ochitiotzin originario de Contla Aquí en esta parte nos dice que durante el año Jaitochtli los Olmecas Xicalancas, primeros pobladores de Cheautempan fueron devastados por mortíferas corrientes huracanadas y acá vemos una representación de ese relato y que los sobrevivientes se fueron a vivir a Contla e Ixcotlan que son unas comunidades cercanas aquí a Cheautempan en el año Tres Conejo o Jaitochtli En el año Macuiltecpatl en 1380 los sacerdotes realizaron una inspección a la orilla de la Cínega que es lo que significa Cheautempan y luego consensaron en Coahuismactla para bajar a fundar lo que sería la población de Cheautempan Aquí vemos la representación de la junta y la fundación de Cheautempan con la representación de Tosi Cuando se funda Cheautempan los habitantes construyen tres pirámides a deidades femeninas que en este caso son a su diosa principal Tosi a Matlalcuellet y a Siguatiotzi En esta parte del mural vemos como desde esos tiempos ya se degustaba el mole Prieto que como sabemos el mole es típico de la gastronomía antigua en esta parte final del mural vemos como están representados los barrios en un mapa y ahí está la lista de sus nombres y acá en esta parte ya es la destrucción de la pirámide dedicada a Tosi y la imposición española de su virgen o su santana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!